La vacuna contra el COVID es una herramienta muy importante para protegerse y terminar con la pandemia. Pero tal vez tenga preguntas sobre su seguridad. Para la vacuna contra el COVID, se siguieron las mismas medidas utilizadas en todas las vacunas. Miles de personas participaron para demostrar que la vacuna es segura. Millones de personas de diferentes razas y etnias han recibido sus vacunas y solo han experimentado efectos secundarios leves. Yo me vacuné para protegerme a mí, a mi familia y a mis pacientes. Cuando le toque a usted, confíe en las pruebas. Vacúnese.